¡Suscríbete! 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 En el nombre del Padre, de Jesucristo, el Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús, nacido en Belén, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Con la alegría de este día de Navidad, hermanos, abramos nuestros corazones a la misericordia del Padre. Tú que nos visitas con tu luz Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que nos regalas tu gracia Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que te haces presente en nuestras vidas Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros 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 ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres y al Señor! ¡Gloria a Jesús, Cristo Rey, nuestro del entorno! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres y al Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, paz, a los hombres y al Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz, a los hombres y al Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz, a los hombres y al Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz, a los hombres y al Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz, a los hombres y al Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz, a los hombres y al cielo! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz, a los hombres y al cielo, paz, a los hombres y al cielo! se nos manifiesta como la luz que brilla en las puñeblas, dándonos a conocer el misterio de Dios Padre. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia. Del que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación y viciación, tu Dios reina. Escucha, tus centinelas levantan la voz, gritan todos juntos de alegría, porque ellos ven con sus propios ojos el regreso del Señor a Sion. Lo rompan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo. Él redime a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, pero rumpan en cantos jubilosos. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales, con clarines y sonidos de trompeta. Aclamen al Señor que es Rey. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Amén. Amén. De la carta a los hebreos. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones, de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y, después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. Así llegó a ser tan superior a los ángeles, cuando incomparablemente mayor el de ellos es el nombre que recibió en herencia. ¿Acaso dijo Dios alguna vez a un ángel, tú eres mi Hijo? ¿Yo te he engendrado hoy? ¿Y de qué ángel dijo? Yo seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Y al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Nos ha amanecido un día sagrado. Vengan, naciones, adoren al Señor. Porque hoy, una gran luz ha bajado a la tierra. Aleluya. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. ¡Gloria, aleluya, 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 gloria al Señor! ¡Gloria, aleluya, aleluya, gloria al Señor! Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron él. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera que viene a este mundo a iluminar a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecha por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria y la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar, Este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí y me ha precedido, porque existía antes que yo. Todos nosotros hemos participado, y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el que lo ha revelado es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Feliz Navidad para todos. Es el saludo que decimos en este día. Feliz Navidad significa feliz nacimiento. Y cuando comenzábamos el tiempo del Adviento, hablábamos de esperanza, tiempo de esperar. Hoy es tiempo de ver cara a cara al Salvador. La esperanza se ha hecho realidad. Podemos constatar que Jesucristo dividió la historia de los hombres en un antes y en un después. La esperanza que hemos cultivado en este tiempo, de adentro, se hizo carne y adentro entre nosotros. Hay una canción que está en la Santa María María. Vino que cuando uno se acuerda de la canción, es difícil decir frase, el pozo de la canción, y nunca el nombre de la canción. Pues así me va a pasar a mí hoy. Algo así como que ese niñito con sus bracitos en el bebé, en el pesebre, desde ahí comienza a manifestarse la cruz. Donde va a terminar la medicina, el cantor, el bebé, el pesebre a la cruz, una cosa así. Qué bonita es la canción porque vemos ahí tan pequeño, tan libre, tan niño. Y ser Dios es impresionante. Si te crees en Dios, yo no sé cómo nos contendemos el estado de los asientos. Aquí está Dios, ha venido a salvar a Dios. ¿Y de qué nos habla? De esa condición de débiles y pecadores. Porque dice la palabra misteriosamente, misteriosamente porque necesita que nosotros gollamos el velo con la oración para dejarnos imbuirle esa palabra. Que Dios sometió a todos bajo el poder del pecado. Vos y yo estamos sometidos por el poder del pecado. ¿Y por qué? Porque así quiere Dios amar al hombre, con misericordia. Dios se le da la gana de amarte así. A ver si te la bancas. Porque Él con misericordia va a ganar tu propio pecado, tu propia flaqueza, tu propia infidelidad y yo la mía. Dios nos gana con su amor. Vos hermanos, vos hermanas, y esta es también la noticia de la Navidad. Ni pecando podés hacer algo más grande de lo que hizo Dios en esta Navidad por vos. Ni pecando podés hacer algo más grande de lo que Dios pensó para vos. Un cielo nuevo y una tierra nueva. De aquello que estábamos condenados por nuestro egoísmo, Dios ha venido a revelarse, a manifestarse en este pequeño niño de Belén. ¿Qué cosa más tierna mirar a un niño? Mirar a un niño indefenso y creerse que Él viene a revelarte y a correr el pelo de lo que Dios para vos. Porque en verdad estamos con un pelo puesto y por eso nos picoteamos todo el tiempo. Nos picoteamos queriendo encontrar vida en el otro. Y el otro no te va a dar eso porque tampoco lo tiene. Por eso feliz Navidad, feliz Buena Noticia, de que Dios ha inventado una manera de correr el pelo. Y no lo ha hecho con portentos estruendosos, como los cuentes de anoche, porque no terminamos de entender nada. Lo ha hecho con la sencillez de un niño acostado en un pesebre, en el silencio de una noche fría y envuelto solo en un pañal. Eso es un misterio al cual podemos abordar solamente de rodillas. Por eso al final de la misa vamos a adorar al niño. Pero no vamos a adorar una imagen de yeso o de madera. Vamos a adorar y reconocer que en esta encarnación del Verbo de Dios, Él viene a darnos la buena noticia de que somos salvados por el Mesías, por el Señor. Tú, dueño, si es que lo reconoces así. ¿Y qué tenés que hacer para reconocerlo, dueño? Recibirlo. Experimentarlo. Ponerte tu pecado y tu miseria para que Él te manifieste su amor. No importa la edad que tengas. Todos somos pecadores y necesitados de Dios. Y en eso conmulgamos todos esto. El que se crea exento de esto está fuera de la salvación. Porque la misma palabra te dice, Dios incluyó a todos bajo el dominio del pecado. ¿Qué? ¿Vos no te sentís pecador? Pobre de vos. Porque si te crees que no lo sos, pues para ti no es la redención de esta Navidad. ¿Cuál es la alegría de la Navidad? No sólo la guirnanda y el villancico, el pan dulce y la cidra, sino sabernos rescatados por el amor de Dios. ¿Rescatados de qué? De esa condenación que respiramos todo el tiempo por nuestro egoísmo. Yo sé cuál es el mío, no sé cuál es el tuyo, pero pensadlo. El justo peca siete veces al día, número de perfección, quiere decir todo el tiempo está pecado. El que no se sienta pecador no está en el camino de la misericordia de Dios. Por eso es la felicidad de esta Navidad. Gracias a Dios Padre que ha inventado una manera de rescatarme de la basura que soy. Y dice la palabra, ustedes que son malos, ¿saben dar cosas buenas a sus hijos cuando se las piden? ¿Cuánto más el Padre del Cero les dará el Espíritu Santo? Si lo piden, ¿qué tenés que hacer en esta Navidad? Pedid y se te os dará. Busca y encontrarás, busca en lo que es Él. Busca en ese signo tan pobre y humilde donde Dios es de manera que está poderoso. El poder de Dios se manifiesta en la Navidad. Y contempla en lo que es Él, hermano, y dan cuenta que en tu divinidad se manifiesta la fuerza de Dios. ¿Es tan importante? Con el divinidad y en la Navidad de Dios. Feliz Navidad. Creo en Dios, Padre de todos los poderosos, Creador del Señor y en el Espíritu Santo. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ello venirá a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y el vida eterna. A cada intención respondémonos, óyenos, Padre nuestro. Óyenos, Padre nuestro. Para que todos los fieles de la iglesia reconozcan la obra nueva que Dios quiere hacer en sus corazones, en esta Navidad oremos. Óyenos, Padre nuestro. Para que todos los hombres descubran en el Niño de Belén el Dios hecho hombre, luz para alumbrar a las naciones. Oremos. Óyenos, Padre nuestro. Para que todas nuestras familias se conviertan al estilo de vida que Jesús inauguró en su presencia. Oremos. Óyenos, Padre nuestro. Para que todos los que sufren sepan que en su vida hay un horizonte de esperanza cierta y experimenten en el consuelo de Dios. Oremos. Óyenos, Padre nuestro. Para que todos nosotros recibamos la palabra que se hace carne y escuchándola de verdad sepamos transmitirla. Óyenos, Padre nuestro. Todos te lo venimos, Padre, ahora el Hijo de Jesucristo nuestro, Señor. Los dones de pan y vino que llevamos al altar son el fruto de nuestro trabajo que ofrecemos a Dios para que Él nos transforme en ofrenda agradable al Padre. La luz es el signo del anuncio que viene a iluminar nuestros pasos y el que nos ayudará a buscar a Mesías, a nuestro Rey, y con certeza y confianza en Él nos sentimos alegres de que Él viene a nuestro corazón. Amén. 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 En este día de fiesta acepta, Señor, este sacrificio que nos reconcilia plenamente contigo y contiene toda la alabanza que el hombre puede ofrecerte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor para que conociendo a Dios visiblemente lleguemos al amor de lo invisible. Por eso con ángeles y arcángeles, los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. меч. Santo, Santo es el Señor, reboot a los universos. Que nos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en las alturas, bendito es el que viene el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en las alturas, bendito es el que viene el nombre del Señor. Antes de la consagración, le voy a pedir a Madre Janet que traiga la imagen del niño Jesús aquí al altar. Ya que Él es la buena noticia y el relado del amor del Padre, a través de este signo sensible que nos es más fácil a nosotros identificar. Que el Verbo de Dios se hace carne, se hace palabra y se hace eucaristía para alimentar nuestras vidas. En este momento, el más importante de la misa, lo vamos a poner aquí. Para que su presencia, también sensible para nosotros, la podamos captar de manera más concreta. A la Madre le voy a pedir que se quede cerquita. Y después de la consagración, usted lo va a llevar a ese niño para que los ancianos lo tengan un momento en su mano. Como hacemos en la convivencia con Cristo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió. Y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan tu resurrección, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Víctor, y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Ademételos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unamos nuestros corazones con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Ordeo de Dios, en mi caldo, el pecado, 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 el pe Amén. Amén. Y de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, felice los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Con inmenso gozo nos acercamos a recibir el cuerpo del Señor, quien nos ha traído la alegría de la salvación y la esperanza de la vida eterna. Amén. 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 En el silencio, en la noche de soledad, de una estrella que ilumina, hoy está la claridad. En el silencio, en la noche de soledad, de una estrella que ilumina, hoy está la claridad. En el silencio, en la noche de soledad, de una estrella que ilumina, hoy está la claridad. En el silencio, en la noche de soledad, de una estrella que ilumina, hoy está la claridad. En el silencio, en la noche de soledad, de una estrella que ilumina, hoy está la claridad. En el silencio, en la noche de soledad, de una estrella que ilumina, hoy está la claridad. Dios misericordioso, hoy nos ha nacido el Salvador del mundo. Te pedimos que así como nos has hecho hijos tuyos, también nos hagas partícipes de su inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. En este día de Navidad tan especial para todas nuestras familias, queremos hacerles llegar esta bendición a los que se suman a través de las redes sociales, los que están presentes aquí, de manera especial también a la doctora Josy, a este coro que hoy nos ha acompañado, junto con su esposo, sus hijos, su mamá que está aquí con nosotros. Bendecir a todos los que de una u otra manera colaboran con el hogar marido. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Seamos portadores de la buena noticia de Jesucristo, vivo en medio nuestro. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. En este momento queremos agradecerle al matrimonio de la doctora Josy. Ustedes saben que ellos son parte del hogar y ahora que tenemos el regalo maravilloso de la Teresita, la mamá de la doctora, también es una bendición y ahora viene su hija, aunque ella pues poco por su enfermedad, ¿verdad? Pero se siente. Entonces queremos, para que veamos que somos una familia. El hogar lucha e intenta y gracias a Dios lo hemos logrado ser una familia y compartir todos los que podemos, ¿verdad? También a la amiga que viene con la doctora Josy, aunque no le sea su nombre, muchas gracias. La verdad que se deleitan porque sale del corazón. Cuando sale el corazón, llena los demás corazones que necesitamos, ¿verdad? Muchas gracias, que Dios les bendiga. El cantar y la música es un don y en el matrimonio de la doctora Josy está el don en la familia. Dios les ha dado ese don a la familia, a sus hijos y hay que ponerlo al servicio como siempre lo han puesto. Desde ya, una feliz Navidad y que el Señor les bendiga y gracias a ustedes como familia que nos han acompañado en este día. Bendiciones. 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 Él nos ha nacido para nuestro bien, Él nos ha nacido para nuestro bien. Sé que en las campanas, en tu corazón, todos a ser buenos de Cristo nació. Todos a ser buenos de Cristo nació.